¿Qué es la jornada de las TIC? Tenemos un núcleo, un número importante dentro de lo que es la sociedad. Tenemos además muy buenos criterios, muy buenas ideas, pero muchas veces nos falta el creer en nosotras mismas y en pensar que nosotros también podemos. Y creo que una jornada de estas características son muy importantes precisamente para demostrar que estamos ahí y que ese querer es poder. Para mí el mundo de la tecnología, y si miramos objetivamente vemos que todavía existen muchísimas brechas, vemos los datos que ofrece la Comisión Europea, casi más de 900.000 puestos de trabajo sin cubrir, que quedarán de aquí a 2020 ligados precisamente al desarrollo de la sociedad de la información, de la economía digital. Y esto desde el punto de vista de la mujer es flagrante. ¿Y flagrante por qué? Porque cuando miran las estadísticas, la representación de las mujeres en lo que es el ámbito tecnológico es mucho menor. Eso significa que si hay hombres que están perdiendo el carro, nosotras lo estamos perdiendo mucho más. Para mí es fundamental que las mujeres empecemos también a abordar y a conquistar este tipo de ámbitos, porque creo que aportamos mucho. Es decir, grupos diversos, grupos donde hay perspectivas distintas y donde hay sensibilidades que no siempre son las mismas, es muy importante para que creamos una sociedad mejor y para avanzar desde el punto de vista de desarrollo social y económico. Y creo que las mujeres tienen un papel muy importante que hacer ahí y que su presencia en el ámbito de las tecnologías es imprescindible.